No, bueno, convocamos un plenario porque llegando a instancias que empiezan a definirse las instancias electorales, vamos, de esta agrupación ha decidido jugar a la elección, ¿no? Jugar a la elección interna y si es que hay una interna, y jugar con todo nuestro compañero y que yo vaya de candidato a aconsejar en José Pau, a alguno de los compañeros, pero la idea es que de esta agrupación salga un referente y como nadie salió, salimos nosotros, nosotros vamos a ser candidatos. Randazzo es un traidor, ¿por qué es un traidor? Porque Randazzo, recién lo acabo de escuchar a Curto y lo acabo de escuchar a Gustavo Menéndez, si Randazzo no hubiera, y lo escucho a Mario todos los días, si hubiera jugado para gobernador, el Pejote hubiera ganado. Todavía no hay nada definido, yo creo que el intendente como dirigente de José Paz y conductor de este proyecto va a tomar la mejor decisión y nosotros acataremos. Seguramente cada uno de nosotros tiene su granito de arena o su pensamiento o su corazón en algún lado. Yo creo que Randazzo fue alguien gracias a Néstor y gracias a Felipe que lo puso de ministro, después creo que en su distrito nunca ganó. Miren, yo le voy a decir algo, yo soy yista primero, peronista y kirchnerista, pero yo creo que Cristina se defina, porque recién lo escuchaba Curto, y que se defina ya qué va a hacer, porque el peronismo tiene que estar todo junto. Igualmente creo que tiene que haber paridad, ¿no? Porque en todos los... las listas se tienen que abrir para todo, ¿no? Que siempre ponen lo mismo, te ponen a dedo. José Paz creo que se merece su lugar, seguramente el intendente lo discutirá arriba o no. Por eso no es una mala idea que el intendente ponga su lista por afuera del PJ o por adentro, por donde sea. Pero eso ya es una cuestión de él. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que José Paz necesita de una vez por todas poner sus dirigentes a la altura de los dirigentes que están allá, que ya están a la altura, pero hay que ponerlo en los puestos que están, tienen que ser diputados, tienen que ser senadores. No puede ser que siempre se pongan a dedo. Y aparte perdieron tres veces estos muchachos. ¿Qué quieren? Que dejen que vengan los jóvenes como yo, o los jóvenes, o los dirigentes grandes como Mario, porque Spinoza ya perdieron tres veces. ¿Qué quieren hacer? Yo creo que ya es un momento de dejar de lado, porque si no nos va a ganar Macri. ¿Qué quieren? ¿Que no vuelva a ganar Macri con el desastre que están haciendo en el país? No, es una oposición totalmente minúscula. Y aparte es una oposición que realmente viene a ser un show mediático donde algunos no viven en el distrito, alguno ha tenido problema con el alcohol. El otro día porque los vecinos en la rendición de cuenta cantaban y muchos son militantes, porque los militantes tienen que ir y tienen todo el derecho a ir a un consejo deliberante. Los trataron del concejal Villafranca, los trató de mafiosos, que lo amenazaban, que esto, que lo... Y nadie le dijo nada. No hacen, son artistas. No presentaron un proyecto, no hacen nada. ¿Vienen a tocar timbre? Lo único que hacen, rinraje tienen que hacer en José Paz, porque la gente no lo quiere si no hacen nada. Son unos payasos y realmente, y después Paz es otro payaso más. Y de última, si quiere que venga la interna que lo vamos a enfrentar. Robi es un compañero que viene trabajando en la agrupación por la ruta de Perón, son unos grandes compañeros. Y seguramente todo el PJ va a estar junto. La agrupación de Juan Carlos, la agrupación de Ronnie Cajiano, la de Pino, la de José Pérez, la de Daniel Sauchelli, la de Ricardo Denucci, la de todo lo que es el movimiento nacional justicialista de José Paz. Y nosotros tenemos muchos candidatos afueras, y muy buenos, que nunca le han dado espacio dentro del peronismo. Yo creo que están todos preparados para jugar. Porque la conducción de Mario Isi hoy no es solo en José Paz. Con el trabajo que hemos hecho en el Senado, tenemos en muchos lados gente que conducimos, compañeros y militantes, que están esperando que Mario defina. Lo que pasa es que tampoco podemos dejar que nos lleguen como ganados. Mario no hace política hace dos años. Mario está haciendo hospitales. Nosotros no nos gusta andar paseando a nuestro movimiento, no nos gusta andar paseando por los distritos para sacarnos fotos. Nos gusta trabajar para la gente. Después la gente verá si nosotros hicimos bien las cosas con las obras. Nosotros aprendemos de los grandes dirigentes. Que nosotros hayamos crecido y hayamos armado nuestras agrupaciones, es porque teníamos ganas, porque éramos confiables, porque habíamos caminado el distrito, y porque Mario nos permitió y nos dio un lugar para poder trabajar en la política con él. Pero todos son candidatos, todos. Y aparte yo no dije que quería ser primer concejal, lo estás diciendo vos. No, está bien. ¿Pero usted sueña con ser intendente si llega a ser primer concejal? Sueño con que Mario Isi siga siendo intendente. Gracias.